Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos, porque Sony podría llevar Playstation Now a PC según esta noticia El servicio de streaming de juegos permitirá así jugar a títulos de Playstation 3 No solo en nuestra Playstation 4, sino también en nuestros ordenadores, ¿no? Hay que decir primero, antes que nada, que hay que coger esta información con pincitas Es posible que, si ya no tienes a mano tu Playstation 3, tengas una nueva oportunidad de jugar a sus juegos de siempre Siempre y cuando dispongas de un ordenador con Windows 7 o superior Varias fuentes europeas empiezan a señalar que Playstation Now, el servicio de streaming de juegos de Sony Podría ser anunciado en breve para PC y que entraría en funcionamiento primero en Bérgica, Países Bajos y Reino Unido Desde Francia, el sitio GameCult incluso pone fecha al anuncio oficial de Playstation Now para PC Y ese sería dentro de poco, el 23 de agosto El servicio se instauraría en las tres regiones mencionadas y una semana después saltaría a Estados Unidos y Canadá Para desde allí expandirse al resto de territorios progresivamente Actualmente, Playstation Now cuenta con una cartera de aproximadamente 400 juegos que pueden jugarse desde la nube Y que podrían disfrutarse también desde un ordenador en un futuro de confirmarse esta noticia ¿Qué os parece? Sinceramente, esta es la opción de la retrocompatibilidad que da Sony, ¿no? Es la que apostó, compró sus servicios a Gaikai en su día Y esto es lo que hay Y yo creo que es bastante probable que pueda pasar No es descabellado Contadme qué pensáis sobre esto Muchísimas gracias a todos por estar ahí Manita arriba Suscríbete si no lo estás y nos vemos en la siguiente Chao